Relájese conscientemente. Les recordamos que por favor deben ubicarse en un sitio en el que no los interrumpan por unos minutos. En la primera ascensión hemos practicado hacer una pausa para aprender a sentir nuestro cuerpo, nuestra respiración, poder estar presentes en nuestras sensaciones y ser conscientes de la maravilla que es nuestro cuerpo. Cuando estamos preocupados con la mente corriendo de un lado para otro, nuestro cuerpo se pone tenso y la ansiedad nos invade. Esta es una forma moderna de violencia. Permitir que seamos arrastrados por múltiples demandas, comprometernos con pedidos que nos abruman, tratar de resolver mil problemas a la vez, todo eso es sucumbir a la violencia, es caer en su trampa. Pero cuando nos ofrecemos la posibilidad de tomar una pausa consciente, podemos pasar de la violencia a una manera mucho más saludable de enfrentar la vida. El estrés quita la salud y acorta la vida. Si queremos salir de este patrón dañino, podemos aprender a tomar una pausa para relajarnos conscientemente. Y eso es lo que haremos en esta práctica, soltar la tensión del cuerpo. Para esto, pueden estar sentados o echados, las manos sobre las piernas y las plantas de los pies tocando el piso. O si están recostados, los brazos a los costados. Pueden hacer este ejercicio con los ojos cerrados o mirando hacia abajo para no distraerse. Pueden hacer este ejercicio con los ojos cerrados o mirando hacia abajo para no distraerse. Al escuchar la música, empiecen inhalando profundamente y exhalando lentamente. Pongan atención al recorrido del aire, de la nariz, al pecho, a los pulmones y al exhalar sientan el cuerpo que se relaja, se suelta. Dejen que su respiración regrese a su ritmo normal y sientan su cuerpo relajado, suelto. Dirijan su atención al calor en los puntos de contacto de su cuerpo con la silla o el piso. Sientan el contacto de su cuerpo con la tierra que nos sostiene. Ahora lleven la atención a sus ojos y sientan como estos se relajan. Los párpados se sueltan. La mandíbula se suelta. La lengua se relaja. Los labios dibujan una media sonrisa y sienten la sonrisa dentro de la boca. Ahora dirijan su atención al interior de los hombros. Imaginen que son de hielo que se derriten con el agua y el agua se transforma en vapor. Imaginen hielo a agua y agua a vapor. Dejen que sus manos descansen sin ningún esfuerzo. Y a medida que la suelta, vean si pueden sentirlas. De adentro para afuera. Reconozcan las sensaciones, las pulsaciones, hormigueo, cosquilleo. Siente. ¿Qué sientes? Siente que el pecho se abre cuando inhalas. Siente las sensaciones en el área de tu corazón. Esas sensaciones que van suavizando y van soltando lo que se siente. Permite que la zona del vientre se suelte y se relaje. Traten de que la próxima inhalación suavice esta área. Que el aire entra hasta el estómago y lo suelta. Relajen toda la espalda baja. Dejando toda tensión y bajando a través de las piernas hasta los pies. Ahora sientan todo el cuerpo. Sientan su propia calma. Y la presencia de su respiración. Sintiendo el suave movimiento de la respiración y la danza de la vida. Si en algún momento se distraen, está bien. Solo regresen a su cuerpo. Inhalen y exhalen. Sientan como el cuerpo se relaja. Generalmente cuando la mente se distrae, el cuerpo se tensa. Cuando sientas eso, regresa a tu cuerpo y relaja esa parte. Cuando se sientan listos y listas, abren los ojos. Que puedan entrar a su próxima actividad con una presencia más relajada y calmada. Gracias por ser y estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.